¡Suscríbete al canal! Opalación, Opalación, Opalación ¿Sabes qué? Te voy a poner en YouTube para mejorarla, ¿está bien? ¿Qué? La canción de Opalación ¿Usted acuerde? Sí, ya la escuché Opalación, Opalación ¿Sabes quién la canta originalmente? ¿Quién? Yo A ver, díla tú No es cierto, tú la cantaste originalmente, pero vi que alguien la subió a YouTube, pero tenía muy mala calidad Opalación, Opalación ¿Una pala? Yo y mi hermano lo hacemos A ver, tú hablas y yo hablo Opalación ¿Te gustó mi nueva canción? Una Le estoy hablando a la girafa, Nati A ver, otra vez ¿Estás hablando a ti mismo? No, al oso Mira Opalazón, 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 opalazón No, 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 lo hiciste mal Opalazón Opalazón Opalazón, 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 opalazón ¿O un palacio? ¡O palación! ¡O palación! ¿Qué te dice? ¡Ay! ¡Qué grafa! ¡Ay! Estuvo muy chido ayer Halloween Nosotros nos... Yo me acabé los dulces Yo también Yo también Yo también me los acabé Estaba bien bueno Oigan ¿Qué tal que si vamos Contra nuestro amigo Leon Wilson? A la casa en Burcada Oigan Pero hay que invitar A Raquel Y a Valentina Y a Valeria Y a mi hermanita A Karol Hay que meter primero A Raquel Y a Valentina Y luego a Karol Y a Valentina ¡Uuuh! Estará bien Me encanta Vamos a decirle al osito A ver si no lo encontramos ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Oh! Leon Wilson ¡Ay! ¡León! ¿Oye! ¿Estás en la casa de terror? ¡No! ¡Ay! ¿Nos puedes hacer un favor? ¿Sobre qué? Sí, por favor Esnos un favor Ay, depende Queremos que asustes A unas amigas Ajá Y te vamos a pasar De dos en dos Van a ser cuatro Pero va como bien De dos en dos Van a venir dos ¿Puedes actualizarlas? ¡Claro! No, ahorita En que no está mi papá Bueno, vamos por ella Se tuve mientras Me acomodo en la casa Ok Señor Ya tenemos Sí, eso es genial Ahora podemos llevar Para que se espanten Sí Estará genial Que se vayan a espantar ¡Eso estará fantástico! No, nosotros vamos Por ello Ustedes platiquen Ok Oye, osito ¿Y crees que se vayan a asustar un montón? Sí Creo que se van a asustar un montón ¡Pedamos! ¡Ah! 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 Oigan Pasen Pero no me tiren ¡Ah! Hermana Valentina Nos enteramos De lo que nos dijo Cute Moon Y Carmen Así que decidimos Venir a la casa de terror Ayer fue Halloween Pero de todos modos Queremos hacerle divertirnos un poco Sí Nos gustaría divertirnos un poco Ajá Oiga ¿Y tu hermana? Girafa ¿Y tu hermana, Carol? Ah Ahorita no se encuentran Dejenme ir por ellas Ah, ok Ay, se van a espantar bien chido Cuando vayan a esa casa Ya llegamos Oh Estaban en la esquina Oh Siempre están en la esquina ¿Verdad, hermano? Sí Jejeje Ay, esas niñas ¿Quién las va a entender? Hermano ¿Te puedo decir algo? Sí Se van a asustar bien chido Cuando vayan a la casa de terror Oh, sí, cierto Hermanas Vengan Les queremos contar algo Vamos a ir a una casa embrujada En la que pueden ir ustedes Oigan Mañana es día de muertos ¿Ustedes qué van a hacer? Pues Es que yo voy a Es que tengo un abuelito Que se murió Uy Cómo se amaba Es que Cuando digo su nombre Me da tristeza Ah, no te preocupes Mañana nos lo dirán Sí Como mañana es el día de muertos Será fantástico que les diga Ajá ¿Y ustedes? Pues será una buena opción De hacer el día de muertos Vamos a hacer un altar Del abuelito del osito Sí Será muy bien Ajá Además ¿El chico? Sí Sí, de Valeria estoy hablando Yo tengo cinco años Yo tengo ocho Digo Y voy para los nueve Ajá Sí Lástima que murió mi abuelito Apenas estaba muy chiquita mi hermana Apenas estaba muy chiquita mi hermana Vamos a ir a la casa embrujada Pero te va a dar miedo No, me quiero meter Somos macha ¿Macha? Sí No te creo Sí En serio, sí Esta se golpea conmigo Sí Dero se la pasa pegándome No hay día en el que no me moleste con los golpes Sí, es cierto Mi hermana es muy violenta Ya ¿Ya ven? Ya 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 vamos a la casa de terror ¡En la casa de terror! Bueno Primero va a entrar Yo y Raquel ¿Raquel, ¿sabes preparado? Sí Yo quiero la luz esta Vamos, entremos Ay, estamos en la casa de terror Lo más nidoso que he visto Al parecer las reglas tenemos que vigilar todo y esperar a que todo se caiga ¿Ah? ¿Cómo sabes? Si apenas es la primera vez que entras Me dijo mi hermano ¿Tu hermano sabe de esto? Sí, él entró Óndale O sea que nos vamos a asustar como ellos ahora Yo creo Ah, pues vamos a investigar Yo voy a investigar acá Ven a investigar acá ¡No! Tú ven, no seas medosa Ok A ver acá primero A ver Esta A ver Esta No, en la mochila La mochila A ver, tenemos que vigilar en todo donde está su lugar Ajá Ah, mira A ver, mira A ver, aquí está la lámpara El sillón Y una a la cena La tele en la mesa Sí Ven en el segundo piso Ahí viene Cuando revisemos todo al parecer va a estar todo A ver Y tenemos la cocina Sí A ver Espérame Vamos a revisar aquí Ajá 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 Vamos a salir acá Ajá Ajá No puede ser Ajá Ajá Se están arbollistosos Ajá No tengo otra Pero ya Ya Hay que Hay que esperar Ajá 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 No puede ser Se cayó Me dio miedo A ver Si se cayó Algo de acá Vamos a revisar Acá Vamos a revisar Ajá Ajá Mi estallero Estaba cerrado Son los espíritus Están comunicando con nosotros Ajá 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 Ok dejemos de gritar Si no nos vamos a asustar más Ajá Esto me da mucho miedo Mira Ya se cayó Una tele de cárcel Ajá Pero la tele se cae Siempre Porque está Andas atrás aquí Ajá No tengo miedo Ajá Ok voy a revisar Ajá Ajá Yo vi Como una sombra Como tipo amarilla Una sombra amarilla Bueno Bueno Alguien amarillo Hace cuenta como tú Pero como tipo anaranjado Se me hace Que No andes con bromas Me lo juro ¿Me lo juras? Sí Sí Por Dios Ok Ahí pensé A ver ven Hay que ver por acá Por el balcón Ay ahí están las niñas Ya las vimos ¿Me están tirando todo? No No Nosotras no somos ¿Qué es cierto? A ver Háganse sus manos por la ventana Por Dios Por Dios Por Dios Quita Ay Niña Ay Niña Niña Ya las vivo Hola Vuelta el tocador Sí Vamos a voltear aquí Ya 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 Vamos Ahora Nos dio miedo Entrar a esa casa ¿De qué se está riendo? ¿Por qué te ríes de nosotras? Espérame Vamos a entrar Muy rápido Pero Nada más quiero hacer algo Ajá Está bien Ya Sal Ajá Oye Si me hace Que la usita blanca Como que me vio Uy Bueno hay que ayudar Hay que ayudarte Para las siguientes Que ahora son niñas ¿Eh? Igual que tú Ok Ayúdenme Ajá A ver A ver La cocina era aquí Con el refrigerador Este era aquí Este era acá Salud Gracias ¿Y este espejo? Este espejo va acá ¿Y esta mesa? Esta va acá Y la de esta mochila Acá ¿Y la tele? La tele va acá Oye pero cuando tiran las cosas no se friegan No porque La tele le pongo como un tipo casquito Que es invisible Como para que no Y no se rompen Les digo algo Más bien cuando que Cuando quiero que vengan Pongo las cosas de plástico Miran Son plásticos Mira Son plásticos ¿Y ahorita son de plástico? Ajá Pero los reales sí se quebran Mira Como en mi sótano Oye Y ya van a venir las niñas Sí Sálganse ya Díganme Pongo en acción Vamos Ven Ay no puede ser Cuando estábamos aquí adentro Se comenzaron a acomodar las cosas Como si fuera arte de magia Bueno Magia Pokémon ¿Ya? ¿Seguimos nosotras? Sí Tenga mi linterna Yo 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 quiero esta Nama Gandhi Sí vamos Ay Nosotros nos quedaremos Estamos aquí esperando Lo que sí es que no griten tanto Porque nos van a asustar mucho Se me hace que dan más miedo Sus gritos Hay que ponerlos aquí ¿No? Ajá Ustedes Bueno Ustedes Nosotros vamos a entrar Carola Hay que ser valientes Sí Sí Vamos a entrar Vamos a entrar Sí vamos a entrar A usted Ay no puede ser Ay no puede ser Qué miedo Qué miedo Me da miedo mamá No hablas Alto No hablas así Ni tú Yo sí Pero a mí me gusta hablar así No Oye Oye Nos han dicho que si caen las cosas Vamos a ver Mira vamos a ver cuando estén las cosas en orden A ver en orden A ver Ay quiero como ya es bien También así para que de cuesta Bueno Aquí está un tocador, una mochila y una mesa Aquí está Este Una fogata, una lámpara en sillón y la gorda fruta Aquí está la televisión en una mesa Aquí hay la cocina y el refrigerador Aquí nomás hay un tonto pero tonto tocador Ok A ver Espérate Espérate Me vi algo Ay que risa me da aunque yo también me haiga asustada Bueno vamos a dejarlos en paz A ver si gritan otra vez A ver Dime que es Vamos a ver Al parecer en este cita nomás queda lo mochila Vamos a revisar acá O queda uno de cada uno Ay vamos a revisar aquí A ver de teen marine A ver de teen marine Yo no pongo de cura más grande Yo no pongo de cuesta de peor para con una hermana de pastel Este Seguro Ay no puede ser esto la vieron Solo queda eso Vamos a revisar aquí ¿En serio? Pues sí acuérdate que se cae las cosas cuando no las vemos Caíte caíte A ver, voy a echar un vistazo Se prendieron las luces Ay, si es cierto, está me dando miedo Entramos y estaban apagadas Ay, no manches, esto da miedo Ven, entren ustedes o les decimos que sí podemos entrar todos Es que no podemos entrar todos Ah, mira, aquí yo vi un cartel ¿Cuál cartel? Un cartel, te lo juro, que decía pueden entrar todos pero nomás con dos Sí, hay que entrar todos, vengan Vamos A ver, de uno por uno Técnica Ay, no puede ser, está apagando las luces Ay, se apagaron Ay, no puede ser Ay, no puede ser Esta casa me da miedo cada vez que entro A ver A ver, si nos quedamos aquí como si fuera una casa normal Vamos a rezar Por la señal de la Santa Cruz De nuestro... ¡Qué tanta risa! ¿Por qué se ríe? Nos asustamos Porque yo empujé Ay, nos mataste de un susto Ya, ya, ya le exageraste ¿Oyeron eso? La bruja Ay, mamá Pensé que las brujas solo eran cuentos Parece de una bruja Parece de una bruja Se pone tenso ¡Se pone tenso! Oigan, ¿por qué nos estamos riendo si nos estamos asustando? Ay Ay Es como si fuera un fantasma Es flash Flash naranja Ya, ya no está tan rápido Ya, ya no es flash Ay Ay, Valentina ¿Quién me pegó? No sé ¿Fue esta tu que o no? No ¡Desapareció! 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 ¡No, se está llevando! ¡Otra vez esa risa! ¡Am! ¡Am! ¿Está comiendo? ¡Está comiendo Valentina! ¡No puede ser! ¡Am! 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 Continuará